Fueron presentados los resultados de los recientes operativos de la policía metropolitana contra la Odín Caicedo y Picacho. Se destaca la captura de uno de sus jefes y el decomiso de un arsenal. Jorge Zuluaga de Noticias Telemedellín nos amplía la información a esta hora, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes en el estudio y para todos los televidentes. Precisamente las autoridades aquí en la Alcaldía de Medellín en rueda de prensa entregaron detalles de la captura de alias Queso, quien es señalado por las autoridades como máximo cabecilla de la Odín Caicedo luego de que en diciembre del año 2016 fuera capturado el cabecilla de ese entonces alias Diego Chamizo. Asimismo, pues con esta captura se registra la de otras siete personas que estarían en la cadena criminal o al tope de esta organización delincuencial. Para ampliar esta información está con nosotros el general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana. General, buenas tardes. Lo primero es la captura de alias Queso, importante para la tranquilidad de los sectores de las comunas 8 y 9 de Medellín. Bueno, Jorge, muy buenas tardes a todos los televidentes. Decirles que estamos frente a la captura más importante en los últimos tiempos. Un hombre demasiado peligroso, cabecilla de la Odín Caicedo. Este sujeto está judicializado por varios delitos, conciertos para delinquir, desplazamiento forzado, homicidio, extorsión, entre otros. Lo más importante es que capturamos esta cabecilla en una finca del municipio de San Jerónimo, donde tuvimos información y hasta allí nos desplazamos y lo capturamos. Pero también capturamos al primer nivel de esa estructura. Hemos impactado estructuralmente a esta organización criminal, donde se capturó alias Killing, alias, igualmente, Diego Rosario, alias El Burro, que era el jefe sicario de esa estructura, alias Cata, quien era la que recepcionaba todo el dinero producto de las extorsiones. Y bueno, consideramos un golpe sumamente importante.